Amigos de Vídeas en Red, aquí estoy muy temprano en la mañana, quizá muy pronto para hacer vídeos, ¿verdad? Bueno, pues comparto un poco algunas inquietudes que tengo. Sabéis que he estado escribiendo bastante acerca del Samsung Galaxy S3 y acerca del HTC One X. Y la verdad, sufriendo un poco las limitaciones del Samsung Galaxy S, me apetece y me apetece mucho tener un Android de calidad, que se mueva con soltura, que funcione bien y que tenga una experiencia de usuario lo más parecida a iPhone. No en cuanto a filosofía, porque son radicalmente diferentes, tanto un servicio como otro. Android tiene su propia personalidad y sus propios medios para llegar a conseguir su propia experiencia de usuario, donde la libertad y la configurabilidad son lo más importante. Mientras que iOS está orientado a la eficiencia, la fluidez y una experiencia de usuario en la que implica configurar lo menos posible y usarlo. Es muy pragmático y aparte de elegante lo que tiene que ser elegante. Creo que HTC me puede proporcionar una experiencia de usuario Android, pero más excelente, donde las cosas funcionen en condiciones. HTC Sense yo creo que es una capa que a pesar de que algunos critican como que, bueno, que está tapando todo el trabajo de Android, de ICS, pero está consiguiendo algo que ya que Google lo consigue con su gama Nexus, ellos lo van a conseguir con sus terminales HTC. ¿Tengo el dinero? Pero, llevo una semana dándole vueltas, y la pregunta es, hoy viernes 1 de junio, ¿seré capaz de resistirme o no? ¿Qué pasará? Pues permaneced atentos a mi canal y veremos si soy capaz de resistirme a los cantos de sirena de HTC. Un saludo, que tengáis buen día y hasta pronto. Adiós.